Ya está aquí, aterrizó en el escenario de Bebeto TV para romper la tarima desde Cotuí en un concierto romántico y bailable en Bebeto TV Peñazoazo y la banda gorda Música, 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 música Todos a la pista porque va a empezar la música Y la necesité Que hoy no quiera celebrar conmigo Que hoy no quiera disfrutar conmigo Cero coro que no estuvo conmigo en las malas Cero coro Sabiendo que tal vez yo lo necesitaba Cero coro Que pensaba que mi vida había acabado Cero coro Que decía que yo ya estaba frustrado Cero coro Estos deseados que alguna vez me negaron Cero coro Cariños falsos que a veces me rechazaron Cero coro O eres mala que nunca miedos ese amor Cero coro La simagogia que siempre me maltrató Cero coro Mucha gente que a mi puerta me cerró Cero coro Necesitando y me decían que no Cero coro Oye, aquí usted me ve Aquí usted me ve Machete, machete, machete Machete, machete Y todo el mundo Gozado Machete, 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 machete Machete, machete, machete Machete, machete, machete Machete, machete Machete, machete Cero coro El que no tuvo conmigo buenas malas Cero coro El que pensaba que mi vida había acabado Cero coro El que decía que yo ya estaba frustrado Cero coro Cariños huesos que a veces me rechazaron Cero coro Nunca me dio ese amor Cero coro El que siempre me maltrató Cero coro Mucha gente que a mi puerta me cerró Cero coro Necesitando y me decían que no Cero coro Hijo caña Esperamos la bajadita Machete, machete 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 Májate, machete, machete. Yo sé que el hombre tiene a mí los míos, yo sé que el hombre tiene a mí los míos. Nos vemos desesperados, nos vemos desesperados. Yo sé que el hombre tiene a mí los míos, yo sé que el hombre tiene a mí los míos. Nos vemos desesperados, nos vemos desesperados. Pa' que no tenga trabajo, pa' que todo vaya mal. Sigo agarrado de Dios y no me voy a soltar porque yo sé que el hombre tiene a mí los míos, yo sé que el hombre tiene a mí los míos. No me voy a desesperar, no me voy a desesperar, no me voy a desesperar. Sé que hay momentos difíciles que el diablo quiere inventar, pero me agarro de Dios y no me voy a soltar. Porque yo sé que el hombre tiene a mí los míos, yo sé que el hombre tiene a mí los míos. No me voy a desesperar, no me voy a desesperar, no me voy a desesperar. No me voy a desesperar, no me voy a desesperar, no me voy a desesperar. ¡Vamos a acordar! Atención, esta marca se respeta y eso lo sabía que usted, que yo me quito el sombrero con Bebeto, que te ve. Yo sé que Dios me tiene a mí lo mío, yo sé que Dios me tiene a mí lo mío, no me voy a desesperar, no me voy a desesperar, no me voy a desesperar, siempre me he irado a Bebeto y eso aquí lo compromete, yo no sé cómo lo hace, pero siempre tiene su gabinete. Yo sé que Dios me tiene a mí lo mío, yo sé que Dios me tiene a mí lo mío, no me voy a desesperar, no me voy a desesperar, no me voy a desesperar, Gachimbo. Dios Rodríguez Rosario En la televisión ¡Cachimbo! ¡La banda gorda! ¡Durísimo! ¡Cielo, cachimbo, cachimbo! ¡Cachimbo! ¡Candela, candela, candela, candela! ¡Cantela, candela, candela! ¡No, no, 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 no es cuestión de médicos, es cuestión de cerebros. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Bebeto, la banda gorda ¡A la paella, Peña! ¡Ay, mi madre! Yo soy del pueblo, yo no descansa la guinea ¡Construy, construy, 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 construy ¡Machete, machete, machete! ¡Durísimo! ¡Cogiendo fuego, fuego, fuego! ¡La tarima de Bebeto TV! ¡Dale, Peña! ¡Ay, mi madre! ¡Se la comió el body! ¡Se siente la energía, se siente! ¡Machete! ¡Machete! ¡Y el bambú! ¡La banda gorda! ¡Vaya, mami! ¡Castrino! ¡Qué leque con Chequeno! ¡Vamos, el bambú! ¡Machete! ¡Y el bambú! ¡Vaya, mami! Déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí Déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí Ay, me quemo Los músicos en sendillo Así se goza en Bebeto TV Eh, 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 eh Déjalo ahí, déjalo ahí Déjalo ahí, déjalo ahí Dejalo ahí, paracia실 Si te gusta el mambo, pásatele aquí Si te gusta el mambo, pásatele aquí Oj, joy, joy, déjalo ahí Que la de la negra le gustas, déjala ahí Déjalo ahí, 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 déjalo ahí. Dale William. Igual que amistad. No se va a recordar. Un poquito de la mano. Sí, ahora cachimbo cachimbo. Cogiendo fuego, 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 la tarima de Bebeto TV. Cuidado. Ella tiene una cosa que amarra, ella tiene una chulería. Ella tiene una cosa que amarra, ella tiene una chulería. Ella tiene una chulería. No me pregunte cómo la conocí. No me pregunte cómo me enamorí. No me pregunte cómo la conocí. No me pregunte cómo me enamorí. Se hizo dueña de todo lo que había, todas mis noches y mi fantasía. Ella tiene una cosa que amarra, ella tiene una chulería. Ella tiene una cosa que amarra, ella tiene una chulería. Cachimbo. No es cuestión de medios. Es cuestión de cerebro, Peña. Machete, machete. No, 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 no. No es cuestión de medio. Es cuestión de cerebro. Cachimbo. No hay competencia. No hay competencia. No hay competencia. No hay competencia. Señoras y señores. Y con ustedes, el rey. ¡Machete! 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 Y yo sé que tú me estás amando un corazón equivocado y equivocado. No hay competencia. Donde quiere que tú vayas, ahí yo siempre iré. Y hoy que estás aquí, soy la banda gorda, soy BebetoTV. Dındisimo. En el televisión Y yo sé que tú Bailo y eres feliz Y que tus días son muy triste Se amargando Cometiste el gran error De tu vida Y estás amando un corazón Equivocando No me tienes error Y dime ni perdón Y no me perdones Sé cuál es tu intención Por respeto Y te entregas a otro amor Sabiendo que a quien quiere Este soy yo Y estás amando un corazón Equivocando 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 Y estás amando un corazón Televisión en vivo De la dura Cachivo Machete, machete No hay competencia Machete, machete Machete ¡Machete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No hay competencia! ¡Suscríbete al canal! 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 y sueños dile que venga mi negra chula y ella lo sabe y ella es mi cura y ella lo sabe y ella es mi cura dile que venga pronto y saque mi alma de esa madura y ella lo sabe y ella es mi cura y ella lo sabe y ella es mi cura y ella es mi cura ¡Cachito! machete, machete sonido el bori el bori y allá arriba William ¡Cachito! dándole con una tabla con siete clavos a la competencia machete machete ¡Cachito! bien, Daniel Ra vi mucho melao, mucho melao siguió Peña ay, mi madre se volvió loco Peña el bebé TOTV mal ella ¡Vamos! 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 ¡Mallella! ¡Te mando saludos! ¡Mallella! ¡Vamos! ¡Machete, machete! ¡Mallella! ¡Si tú quieres me lao! ¡Dónamela! ¡Si tú quieres me lao! ¡Dónamela! ¡Dónamela! ¡Si tú quieres me lao! ¡Dónamela! ¡La grúa! ¡La grúa! ¡Dame agua, que tengo calor! ¡Dame agua, que tengo calor! ¡Dame agua, que tengo calor! ¡Ahí va! ¡Dame agua, que tengo calor! ¡Dame agua, que tengo calor! ¡Dame agua, que tengo calor! ¡Llevo el agua! ¡Los músicos, agua para ellos también! ¡Se quema el estudio! ¡José Luis, bájalo! ¡De Beto! ¡Dime! ¡Cuándo vuelvo! ¡José Luis, mi madre! ¡Para para allá! ¡Juego, fuego, fuego, fuego! ¡En Fire Bull Line! Dame agua, que tengo calor. Dame agua, que tengo calor. Dame agua, que tengo calor. ¡Cachimbo! Ay, mi madre, se empegó esta vaina, Peña. A mí la derramo, que agua ni agua. Felipinto, dale pa' acá. Oye, William. No busque otro bordo con este su hijo. No hay. La gracia de Peña Suazo. Porque aunque me encuentre lejos. Ay, mi madre. De la tierra donde nací. La llevó a mi corazón. Y no la parto. Nueva York, 8 de agosto, estamos de nuevo allá. Y dice, a one, two, three, four. José Luis. José Luis. De un día regresar. Ay, aunque me encuentre lejos. En la tierra donde nací. La llevo en mi corazón. Y no la parto. Me vi. Y no pierdo la esperanza. De que algún día regresaré. Y con mi gente querida. Sé que muy pronto estaré. Porque estoy aquí. Pero mi mente está allá. Y no pierdo la esperanza. De que un día regresar. Porque estoy aquí. Pero mi mente está allá. Y no pierdo la esperanza. De que un día regresar. Y no pierdo la esperanza. De que un día regresar. Tuve que llegar mi patria. Buscando un porvenir. Vine cargado de sueños. Pero murieron aquí. No era como yo pensaba. Ni como lo imaginé. Y este muy diferente. Yo quiero volver. Porque estoy hoy aquí. Pero mi mente está allá. Y no pierdo la esperanza. De que algún día regresar. Porque estoy aquí. Pero mi mente está allá. Y no pierdo la esperanza. De que algún día regresar. Un poco. Ganchimo. La mata gorda. Y noikan. Montilio cantillo. Claro, barra. ¡Ya cinco! ¡Vito Lamento! ¡Cosado! Porque estoy aquí, pero mi mente está ya Y aún pierdo la esperanza de algún día regresar Porque estoy aquí, pero mi mente está ya Y aún pierdo la esperanza de algún día regresar Por ahí anda mucha gente hablando mal del país Y el mundo pero lo sabe lo bueno que somos aquí Las mejores playas, la gente con más alegría Señores, me siento orgulloso de esta tierra mía Porque estoy aquí, pero mi mente está ya Y aún pierdo la esperanza de algún día regresar Porque estoy aquí, pero mi mente está ya Y aún pierdo la esperanza de algún día regresar Con una ametralladora, ahí te tiran por allá Y lo más a lo que llegamos es un trago para disfrutar Ven, conoce gente, conoce esta tierra mía Si te viene aquí, no te vas porque te llenamos de alegría Porque estoy aquí, pero mi mente está ya Y aún pierdo la esperanza de algún día regresar Porque estoy aquí, pero mi mente está ya Y aún pierdo la esperanza de algún día regresar Aquí tú no eres extranjero, brindo por mi país Y orgulloso me siento de haber nacido aquí Hay otra gente que quizás sienten envidia Porque no tienen lo que tiene la tierra mía Porque estoy aquí, pero mi mente está ya Y aún pierdo la esperanza de algún día regresar Porque estoy aquí, pero mi mente está ya Y aún pierdo la esperanza de algún día regresar Dale cachimbo, cachimbo, cachimbo El espectáculo de Peña Suazo En Bebeto TV Hay William En concierto Ignoriosamente Dominicano Marillo Castillo Por mi país No peleo con quien sea Y cuando sea Que Dios bendiga al mundo Y a mi gente La banda gorda Tierra de Mujeres Bellas Peña Y te lo que ¡Durísimo! El aplauso del público presente Y el televidente en su casa Para ese gran dominicano Peña Suazo ¡Wow, Peña! ¡Qué concierto, mi hermano! ¡Wow! Aquí está la gente gozando, mi hermano En el estudio Me siento muy bien el día de hoy Porque los músicos y tú Vinieron a darle un espectáculo Al pueblo dominicano, mi hermano No voy a hablar yo Porque soy tu amigo Sí Y quizás la gente dice Bueno, que ellos son amigos Hable usted ¿Por qué usted está aquí? Porque Bebeto es bueno Oye Una parte importante En el progreso dominicano En el merengue Gracias, hermano Lo apoyamos siempre El tipo de los músicos Gracias, mi hermano Duro, duro Gracias Que nos apoya a todos Bebeto Gracias, mi hermano Músicos dominicanos Muchas gracias Ahí está Jimmy, mi amigo ¿Y qué es lo que tiene esto? ¿Y qué es lo que tiene esto? Dale, Peña ¿Y qué es lo que tiene esto? ¿Qué? ¿Y qué es lo que tiene esto? Dale, Galegui ¿Y qué es lo que tiene esto? ¿Y qué es lo que tiene esto? Dale, Peña Peña, muchas gracias por estar aquí, hermano Anuncié un concierto hoy romántico y bailable con Peña Suazo Entonces, aquí está Ramón Maldellá Que está Franklin Núñez Que está Fran de la Cruz Voy a ver si Peña le da un brequecito ahorita Para hacer deportes y actualidad Siempre, siempre Siempre Es importante Es un país deportivo Claro Pero yo quiero primero saludar a Peña Como amigo y como hermano Fue de la persona que me motivó Para que yo haga este proyecto Me dijo, Bebeto Usted tiene que meter mano Dele para allá que Dios está con usted Y te lo agradezco mucho, Peña Tú sabes que estoy ligado a esta familia A través de tus hijos De mis hijos que están aquí Bernie y Christopher Bernie y Christopher No, yo viniera a saludar a su tío Ya, a su tío Peña, sí Saludos para tu esposa Y Belice también Y para Tito Y Román Flores Que no se me olvide Román Es eterno promotor de Peña Suazo Y a Román no conoce nadie Y toda la gente que te acompaña siempre El mismo equipo tiene Peña Suazo, mi hermano Ahí está Kiko Este es el asistente tuyo Este es el flaco, el blamboy El mismo equipo musical Peña Yo anuncié hoy algo Romántico y bailable Son las 3 y 18 de la tarde Atención, Daniel Cántara Atención, Maldonado El pueblo está conectado ahora mismo Con EN Televisión Tu amigo Mayella Te está viendo en La Vega Mayella es bueno Ese es bueno Pero ¿sabe lo mejor que tiene Mayella? ¿Qué? No es los carros Es que patrocina Eso es verdad Mira, Juan de Dios también Y su amigo Y su hermano Carmelo Está en la oficina de abogados Viéndote también Está Montalvo Está Mañengo Está Fior Está Pirincho Está Radamés Todo Estados Unidos Un solo televisor Peña Mira la gente de Delta Delta ¡Ay! Ponme la carroza Oye Atención El 11 de agosto 11 de agosto Peña Mi amigo Eury Lo que Fior dijo allá Claro, mi hermano Vamos a hacer Esa saludito ahorita Después de este bolero El 11 de agosto La tarima de Delta Carlenis Preséntame Romántico a Peña Con el grito romántico Dale, Carlenis Seguimos disfrutando De la música De Peña Suazo Y su banda gorda ¡Ay! Concierto romántico Y bailable En Pevento TV ¡Ay! Muchas veces te dije Que antes de hacerlo Había que pensarlo muy bien Que esta unión de nosotros Le hacía falta carne Y deseos también Que no bastaba Que me entendieras Y que murieras por mí Que no bastaba Que en mis fracasos Yo me refugiara en ti Ahora ya ves Lo que pasó Al fin nació Al pasar de los años El tremendo cansancio Que promoco yo en ti Y aunque Pero solo tienes Que decir No te viva Que en mis fracasos Que te viva Que tienes un nuevo amor Que has dejado de quererme Que de mí te has olvidado Y que ya no quieres verme Hipócrita Si tus labios semblaban Cuando te besaba Si tu cuerpo vibraba Al sentir mi cuerpo Tuyo Si lloraba de alegría Cuando hacíamos el amor Y no lo engañes Ni te engañes Pensando que lo quieres Porque aún Estando con él Apartarme de tu mente No puedes Y si no es así Ven dímelo frente a frente Y si no es así Atrévete a venir aquí Ven dime en mi cara Que no me quieres Que no me extrañas Que no me amas Hipócrita No te atreves a venir Fueron tan lindos los momentos Que pasamos Fue tan intenso el amor que vivimos Ahora te atreves A decir Que me olvidaste Y si lo hiciste Que lo dudo Tú no tienes Corazón Y como yo no puedo llorar por ti Que llores o celo Mi trompeta De Santiago Rodríguez Hipócrita Si tus labios temblaban Cuando te besaba Si tu cuerpo vibraba Al sentir Mi cuerpo junto al tuyo Si lloraba de alegría Cuando hacíamos el amor Y no lo engañes Ni te engañes Pensando que lo quieres Porque aún Estando con él Apartarme de tu mente No puede Y si no es así Ven dímelo frente a frente Y si no es así Atrévete a venir aquí Ven dime en mi cara Que no me quieres Que no me extrañas Que no me amas Hipócrita No te atreves A venir No te atreves A venir aquí Gracias Peña Y todo el mundo Me fascina Caminar contigo Agarrado de las manos Ir al cine O comernos un helado Y contemplar la lluvia Junto a ti Me fascina Me fascina Que me mires Y me digas Que me amas Y ese fuego Que le prendes A mi cama Y esa llama Que tú enciendes Siempre en mí Me fascina Me fascina Cuando bailo Un merengue Así contigo Cuando mi piel Me sirve a ti De abrir Y tu boca Se refugia en mí Me fascina Me fascina Esa forma De los dos Subir al cielo Las locuras Que nos inventamos Cuando hacemos El amor El amor ¡Cachimo! Sonido William William Machete, machete, machete No hay competencia Machete, machete Machete, machete Me fascina Me fascina Cuando bailo Un merengue Así contigo Cuando mi piel Me sirve a ti De abrigo Y tu boca Se refugia en mí Me fascina Esa forma De los dos Subir al cielo Las locuras Que nos inventamos Cuando hacemos Cuando hacemos El amor ¡Cachimo! ¡Cachimo! La banda gorda Machete, machete, machete Síguelo ¡Cachimo! ¡Cachimo! ¡Vaya la chana! Cuestión de cerebro Machete, machete Machete ¡Cachete! ¡Cachete! Ay mi madre Mi tema Gracias Peña Mi disco ¡Cachete! 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 ¡Aquete, machete! ¡Cachete! Dándole con una tabla Como siete clavos A la competencia Las mujeres son para darle caída 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 Y el mambo, esto es lo que se llama Un mambo con ruedo Atácalo, chichos Machete, machete, machete Las mujeres son para darle caída 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 El que maltrató a una dama El que maltrató a una dama Que no tiene perdón de Dios Parece que no ha pensado Parece que no ha pensado Que las mujeres lo parió Las mujeres no se maltratan Las mujeres no se maltratan Y solo se le da cariño Cuando Dios las hizo Le comendó en su misión Que ella nos diera cariño Y nosotros mucho amor Cuando Dios las hizo Le comendó en su misión Que ella nos diera cariño Y nosotros Las mujeres son para darle cariño Las mujeres son para darle caída Las mujeres son para darle caída ¿A qué? Para darle cariño ¿Y quién te lo dijo? Las mujeres son para darle caída Y mucho amor Y si no es para eso Pues mejor lo dejamos Y que siga el mambo Y que siga el mambo Las mujeres son para darle cariño Las mujeres son para darle caída Las mujeres son para darle caída Las mujeres son para darle caída y es que he venido muy contento a traerle muchos y es que vine a darle pa' que lo goce, pa' que lo baile, pa' que lo vacile y ahora llegué y cojo el mando de toda mi gente, le traigo mi mambo y esto dice así Colo, el mambo, colo, 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 agarra lo que sea tuyo Colo, el mambo, agarra lo que sea tuyo Soy dominicano y traigo pa' que lo goce, pa' que lo baile, pa' que lo vacile y ahora llegué y cojo el mando de toda mi gente, le traigo mi mambo y esto dice así Colo, el mambo, colo, 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 agarra lo que sea tuyo Colo, el mambo, agarra lo que sea tuyo Y dile que vengo y traigo mucho, pa' que lo goce, pa' que lo baile, pa' que lo vacile y ahora llegué y cojo el mando de toda mi gente, le traigo mi mambo y el mambo Dale Peña El domingo, dale pa' allá Franklin Polanco Efecto Broch Dale pa' allá Peña Cogiendo fuego, fuego José Luis E.N. Televisión Alberto Bernabé Televisión No hay pa' nadie Carlani, el grito El domingo En Delta En Delta De Richard El domingo El rosa de Delta 11 de Agosto Agarra lo que sea tuyo Agarra lo que sea tuyo Mambo Pa' que lo goce, pa' que lo baile, pa' que lo vacile Y ahora llegué y cojo el mando de toda mi gente, le traigo mi mambo Sanchimo Ahí está Peña Peña El domingo 11 Deja la caja, Daniel En la carroza de Delta Online Ahí está Peña Suazo Máchate Emi Pérez Gerente de Delta Dale pa' allá James Peña Fior Rodríguez Domingo 11 de Agosto Delta Online En la carroza Peña Suazo Como quiera Como quiera Dice Como quiera Como quiera Dice La gente siempre critica Como quiera Dice El que viva en ese mundo Tiene que tener presente El que viva en ese mundo Tiene que tener presente Que si quiere vivir bien Como vivir para la gente Que si quiere vivir bien Como vivir para la gente Si tú compras un carro Si no te lo comes Si andas bien vestido Pero si andas raro Si tú estás gordo Y si eres flaco Si me gusta la morena Pero si no me gusta Como quiera Habla Como quiera Dice Como quiera Habla Como quiera Dice La gente siempre critica Como quiera Dice La gente siempre critica Como quiera La gente siempre critica Pero a mí nadie me mantiene Peña Suazo Cogiendo fuego EN Televisión Alberto Bernabé Televisión Gracias Peña Dale para allá Dale para allá Buster Ahí Machete 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 Ahí Felipito Daniel Daniel Undo Como quiera Dice Como quiera Habla Como quiera Dice La gente siempre critica Como quiera Dice La gente siempre critica Como quiera Dice En este mundo hay de todo, gente mala, gente buena, en este mundo hay de todo, gente mala, gente buena Y también muchos expertos en llevar vidas ajenas, también muchos expertos en llevar vidas ajenas Si andas montado, pero si andas bien, si te gusta el trago, si no te lo bebes, si tú estás gordo, pero si estás flaco, dime tú, dime tú Es malo, como quiera hablar, como quiera dice, como quiera hablar, como quiera dice, la gente se critica, como quiera dice, la gente se critica ¡Ay, mi madre! ¡Oye, Bebeco! ¡Ay, ay! ¡Me cuenta que no me quiere! ¡Se fue a Bori! ¡Me dice que tienes otro amor que me has olvidado! Y que solamente piense que él, que solamente lo quiere a él, ¡eh! Y eso que tú dices, y eso que tú dices, no hay tú misma de lo que no me vengas con el cuento, ¡sí! Y eso que tú dices, no hay tú misma de lo que no me vengas con el cuento, ¡sí! Y eso que tú dices, no hay tú misma de lo que no me vengas con el cuento, ¡sí! Y eso que tú dices, no hay tú misma de lo que no me vengas con el cuento, ¡sí! Y eso que eso que tú dices, amor Y eso que tú dices Kabirá Y eso que tú dices, que tienes todo en lo que no me vengas con el cuento, ¡sí! Se prendió esta vaina hace rato En vivo No hay competencia No, 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 no es cuestión de... No vengas con el cuento, sí Sin que la tuya mirarte Ay, ay, amarela, no vengas con cuento Sin que la tuya mirarte Parece que se te olvidó Que yo mando en tu corazón Parece que se te olvidó Que yo mando en tu corazón ¡Cachimón! ¡La van a acordar! ¡Cachimón! No, 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 no es cuestión de medio Es, 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 es cuestión de cerebro ¡Cachete! Me encantó lo de anoche que Bebeto quiere Claro, el musicón de la semana Me encantó lo de anoche Y yo te muro Me gustaría repetir Besos que a mi alma Le dieron otra forma de sentir Emociones nuevas Que dan deseos de vivir Me encantó lo de anoche Me encantó lo de anoche El derroche que hubo De tanto fuego y pasión Al lugar donde llegamos Casi perdiendo la razón Me encantó Lo de anoche Lo de anoche Y dice así con tres Dice así con tres Que puedan describir Lo mágico, lo hermoso Lo bello, lo precioso Que me hiciste sentir Me encantó lo de anoche Me encantó lo de anoche Y todas esas locuras Que pudimos vivir Te juro, te confieso Tenía mucho tiempo No me sentí así Me encantó lo de anoche Y yo te muro Me gustaría repetir Besos que a mi alma Me dieron otra forma de sentir Emociones nuevas Que dan deseos de vivir Me encantó lo de anoche El derroche que hubo De tanto fuego y pasión Al lugar donde llegamos Casi perdiendo la razón Me encantó lo de anoche Que chicos Es que lo tuyo me encanta Me gusta Casi por El musicón de la semana El musicón de la semana El musicón El musicón El musicón de la semana El musicón de la semana El musicón El musicón La gozando Me encantó lo de anoche Y yo te muro Me gustaría repetir Besos que a mi alma Me dieron otra forma de sentir Emociones nuevas Que dan deseos de vivir Me encantó lo de anoche El derroche que hubo De tanto fuego y pasión Al lugar donde llegamos Casi perdiendo la razón Me encantó lo de anoche Peñazoazo El ingeniero Benjamín Me pidió un tepe El ingeniero de este canal Que se llama Te amo tanto Y dice el que eso lo marcó Cometí un error Cometí un error El haberla dejado llegar Donde nadie había llegado Y hoy Si me sigue mandando La morena Te voy a preguntar ¿Cuándo mi próximo programa aquí? Dice así ¿Cuál es? Estoy preso de sus ojos Su risa de su boca De su pelo De su cuerpo De la pasión que me provoca El mirar de que se cereca Y de poder besar su boca Que me transforma Que me aloca Y no soy yo Ella llegó Donde nadie había llegado Ella invadió Lo que nadie había impedido Y se adueñó De quien no tenía dueño De mi corazón Ella llegó Donde nadie había llegado Ella invadió Lo que nadie había impedido Y se adueñó De quien no tenía dueño De mi corazón Y estoy preso De sus ojos De su risa De su boca De su pelo De su cuerpo De la pasión que me provoca Y el mirar de que se cereca Y de poder besar su boca Que me transforma Que me aloca Y que no soy yo ¡Oh! ¡Y todo el mundo! ¡El ingeniero Mercedes! ¡Ahí está escrito, fue! ¡Felipito! 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 La siento Machete, machete Es que me tiene preso Wow, un aplauso para Peña Peña Te amo tanto, está montado por ahí Bebeto, aquí está todo ready Vamos a ver Ingeniero Benjamín Está ready, dice Peña Vámonos con tú Bebeto, te voy a mandar un chequecito El nombre es Robert, que se me lo llene allá Ok, dale para allá Dice así, con cuatro, y dice así muchachos One, two, three, four Oye Chicho Es que tú no viajas Machete, machete Tiene tu boca esa dulzura Que a mí me lleva a la locura Y son tus ojos, mis dos luceros Que siempre invitan a un te quiero Yo siempre quiero estar contigo Y siempre quiero que estés conmigo Te amo tanto, que eres mi vida Y te amaré toda la vida Contigo siento plena, contigo siento plena mi vida Y eres mi dicha y mi alegría Y es que contigo yo subo al cielo Con un susurro, con un susurro Con un susurro, con un te quiero Que el privilegio me da la vida De estar contigo, todos sus hijas Te amo tanto, te amo tanto Te amo tanto, te amo Machete, machete, machete Oye Bebeto ¿Y qué es lo que tiene Bebeto? ¿Y qué es lo que tiene Bebeto, Peña? Pechito Pechito Síguelo cachimbo, síguelo cachimbo Síguelo cachimbo, síguelo cachimbo Síguelo, síguelo, síguelo Buti Ingeniero Mercedes Ay, se fue Peña Yo sigo, subido en mi palo Yo sigo, subido en mi palo Yo sigo, subido en mi palo Hey, 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 hey Hey, hey, hey Mucha gente se pregunta ¿Qué tiene esto? Mucha gente se pregunta ¿Qué tiene esto? Tiene su gabinete Lo tiene Bebeto Ay, mi madre Tiene su gabinete Lo tiene Bebeto ¿Y qué es lo que tiene esto? 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 Bebeto, te felicito Tú sabes que yo te quiero Te felicito Tú sabes que yo te quiero Y también a don Dani Y también a don Dani Porque Dani es merenguero Oye, tú dijiste Bájalo en chén ahí Sí, la muñeca Tú dijiste Que si te vuelven a matar La morena Tú ibas a pedir la próxima fecha Yo vine, yo sola ¿Cuándo tú vuelves? Entonces Yo quiero que tú me hagas una crucecita Así con las dos manos Anda Ven, yo te agarro el micrófono ¿En serio? Felipito Dale, Felipito Aquí está la cruz Esto es Bebeto TV Bebeto TV Bebeto TV Bebeto TV Bebeto TV Bebeto TV Lo dijo otra vez Bebeto TV Se pegó otra vez Dale, para allá El gritico de Carrini Señoras y señores Muchas gracias Esta es Su banda gorda Machete ¡Gurísimo! ¡Bustino! Machete, machete, machete Ahí está Peña ¡Vámonos Peña! Bebeto TV Bebeto TV Bebeto TV Bebeto TV Bebeto TV Jimmy Bebeto TV Ahí está Peña Peña Gracias Peña ¡Ay! Lo gritó Carrini Gracias Peña Bye 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 Gracias.